¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa y a un nuevo video, a un nuevo tag. Esta vez me nominó hace un tiempo ya a Cristina Maldonado o Cristina Maldonado, no sé cómo se pronuncia exactamente tu nombre. Es una chica con la que hemos hecho colaboraciones y nos hemos estado manteniendo, digamos, en contacto por decirles algo, ¿no? Y me nominó hace un tiempo, perdón, perdón, Cristina, que el tag no lo hice enseguida, pero pues ya sabes, tú y otras chicas que, aunque me gustan los tags, tampoco quiero subir tags a diario, ¿verdad? Y se me acumularon en ese momento como tres tags, creo, entonces los estuve grabando y como subiendo, digamos, ¿no? Poco a poco. No a diario, digamos, ¿no? Para así como, para no cansarlas, digamos, ¿no? Este tag se llama ¿Qué prefieres? Y tiene un sinfín de preguntas. Espero no tardar en contestarlas, la verdad, porque ya saben que hablo demasiado. Si entiendo bien, tengo que escoger una de dos cosas que vienen en la pregunta, ¿no? Entonces, pues nada, y si a alguien de ustedes les gusta este tag, pues pueden hacerlo. Adelante, no tienen que pedirme permiso ni nada, ¿no? Algunos nombres, como siempre, si no se me olvida, dejaré en la cajita de información de algunas chicas nominadas y si no encuentran su nombre, no quiere decir que no puedan hacerlo, ¿verdad? Bueno, la primera pregunta es, ¿carne o pescado? Es algo complicado, yo diría pollo, pero no está aquí, ¿no? En esta lista. Es que no soy muy demasiado así como de carne, porque carne, pues si lo entiendes, carne roja, ¿no? O res o algo por el estilo, ¿no? O este cerdo y pescado, pues es pescado, ¿no? Realmente no sé. Tal vez carne, pero aún así yo tiendo a comer más pollo, pavo y cosas así. Número dos, Coca-Cola o Pepsi. Realmente me da igual porque ninguna de esas cosas las tomo a diario o algo así, no soy adicta a estos refrescos, digamos así. No sé, tal vez Coca-Cola nomás porque si compro, de vez en cuando compro Coca-Cola y no Pepsi. Nomás por esto. Tres, dormir o despertar. Pues depende, ¿no? Cuando me espera algo así como algo muy emocionante, ¿no? El día, pues claro, despertar, pero si no he dormido bien o algo así varios días. Entonces, pues, dormir. Digo, a veces hay noches que uno no puede dormir, descansar bien, ¿no? Número cuatro, invierno o verano. Pues realmente primavera, pero como no está aquí, pues entonces verano. Me gustan todas las estaciones del año que aquí tenemos, ¿no? Cuatro, en algunos países existen solo dos, digamos. Pero, o sea, yo siento que cada una estación tiene su encanto, pero si tengo que escoger el de frío y calor, como dicen, ¿no? O invierno y verano, pues yo escojo el verano porque no me gusta el frío. Número cinco, colonia o perfume. Perfume tal vez porque yo no tengo colonias como tal. Seis, dulce o salado. Pues definitivamente es dulce. Yo soy muy de dulces. No sé, tengo que hacer algo conmigo para comer menos dulces. Porque es bien, bien difícil. Siete, saber o ignorar. Pues esto depende, ¿no? Realmente yo soy de esas personas las que sí quieren saber. Soy bastante curiosa, digo yo. Pero hay situaciones en la vida cuando es mejor ignorar, o sea, no saber ciertas cosas. Pero tal vez mejor saber. Ocho, perros o gatos. Los dos me gustan, pero tal vez mejor los perros. Me gustan más. Número nueve, círculo o cuadrado. Pues esto no sé a qué se refiere a como en matemáticas o círculo y cuadrado en cuanto a dibujo de tela o qué, ¿no? No sé. Pero bueno, sí. En cuanto a la ropa, pues entonces mejor cuadrado porque ya yo por sí yo soy círculo, si se puede decir así, ¿no? Entonces no, mejor cuadrado. Y si se trata de las matemáticas, realmente aún así recuerda que no me gustaban los temas relacionados con los círculos y ahí hacer todo tipo de cosas. Este, ¿cómo dice? En matemáticas, ¿no? Durante la clase de matemáticas. Entonces mejor cuadrado. Número diez, responder o preguntar. Responder, creo. Porque aunque me gusta preguntar, de repente me pongo muy preguntona, pero ya que soy bastante tímida, aunque tal vez no lo parezca, pero entonces en algunos casos, o en la mayoría de los casos, yo prefiero responder que preguntar. Once, ¿sol o luna? Pues cada cosa tiene su encanto. Pues yo soy más de sol tal vez, porque yo soy esa persona que necesita el sol y todo, ¿no? Esa flor, como yo digo, entre comillas. Aunque la luna también me encanta, me encanta ver la luna llena. Es algo muy romántico, muy bonito. Doce, ¿escuchar o oír? Escuchar o oír. Pues no sé a qué se refiere. Escuchar música, oír lo que te dicen. O sea, cuando se trata de alguien que te está hablando, pues mejor oír, porque luego escuchamos y no recordamos lo que te dicen, ¿no? Número trece. Amar o querer. Pues amar, ¿no? Aunque en lituano realmente no tenemos dos palabras diferentes. Aquí es el español el que gana. Creo que en pocos idiomas hay esas dos palabras o dos diferencias, digamos. Pues sí, dos palabras para hacer la diferencia. Pero pues en lituano existe solo una palabra para amar y querer, entonces no hacemos la diferencia. O sea, pues yo digo de broma que cuando los lituanos nos aman, sí que aman de verdad, ¿no? Es así como, ay, que si te quiero, que si te amo, ¿no? Pero bueno, amar. Número catorce. Olvidada o recordada con odio. Este, ay, no sé. Qué complicado. Olvidada o recordada con odio. O sea, yo supongo que sí. Yo prefiero que me olviden con odio o que me recuerden con odio. Mejor me olviden, creo. O bueno, en general mejor que no me odien. Quince. Música o baile. Música. Sí me gusta el baile y todo, pero no soy muy buena para ello, digo, entonces música, me encanta cantar y todas esas cosas. Dieciséis. Agua o fuego. Agua, aunque, o sea, el fuego sí también es algo, una cosa muy, si se puede decir entre comillas, carizomáticas, o sea, te atrae mucho el fuego luego, pero solo por el hecho de que quema, que eso puede doler, prefiero el agua, aunque el agua, bueno, si hablamos de esas cosas que destruyen, digamos, el pueblo, sus ciudades, el agua realmente destruye, creo que hasta más que el fuego, ¿no? O más rápido, no sé, pero, no sé, el agua mejor, ¿no? Número diecisiete. Sed o hambre. Mejor hambre porque yo sed, no, no me muero, o sea, me muero. Yo siempre tengo sed, bueno, casi siempre, este, y yo me muero si mi boca está, este, está seca, no, 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 o sea, mejor, este, tantito sentir el hambre que la puedo aguantar realmente que la sed, ¿no? Dieciocho, pantalón o falda, realmente si dijeran pantalón o vestido diría vestido, pero falda, sí, las saldas me gustan, pero creo que me quedan más los vestidos, entonces, pantalón o falda, pues pantalón. Aunque me gusta, me gusta ponerme las faldas también porque me siento más femenina y todo, pero mejor pantalón en este caso. Diecinueve, nada o todo, pues no sé a qué se refiere, nada o todo, a qué tipo de, no sé, situación, digamos así. Yo diría así que a veces todo es nada y nada es todo. Veinte. Labial o gloss. Pues hace un par de años si me hubieran hecho esta pregunta, hubiera dicho que gloss o brillo labial porque era muy, muy de brillo, pues ahora lamentablemente o gracias a Dios, no sé, este, digo que labial. Veintiuno. Perder o ganar. Yo no sé. Se siente muy, muy, como dice un padre, ganar y yo siento que sí soy de esas personas a las que sí me, sí les gusta ganar, pero tampoco me pongo loca perdiendo. O sea, yo no sé de esas personas que saben que hasta la última gota de la sangre luchan y no sé qué cosa. Aunque eso no digo, no digo que sea algo malo ni nada por el estilo, pero no, no es mi carácter, ¿no? Entonces, como entre perder y ganar, ahí como en el medio. Veintidós. Verdadero o falso. Pues tampoco sé a qué se refiere, pero pues mejor verdadero. Lleno o vacío. Tampoco sé a qué se refiere, pero pues lleno tal vez, ¿no? Este, no sé. Eh, vacío, no sé, como que me refiero, no sé, no me refiero, como que de repente me llega la idea de que vacío, ¿saben? Que el vacío que sentimos de repente. Entonces, no. Veinticuatro. Abrazar o que te abracen. Pues las dos cosas. Me encanta abrazar y me gusta mucho que abracen, pero creo que yo tiendo más a abrazar yo a que, a que esperar a que me, este, me abracen. Uno o mil, pues tampoco sé exactamente qué quiere decir. Uno, o sea, en cuanto a las cosas, a las personas, a qué, a, no sé. Entonces, también como con lo de nada y todo, podría decir que uno a veces, que si es un amigo, por ejemplo, pero muy, muy bueno, es lo mismo que si tuvieras mil amigos, ¿no? Y entonces, no sé, y a veces tener mil amigos, bueno, no tenemos mil amigos, pero digo, es como si no tuvieras ni siquiera uno, ¿no? O sea, no te sientes como si tuvieras alguien así de verdad, ¿no? Entonces, igual ni uno mejor, ¿verdad? Veintiséis. Ir o volver. Si se trata de la casa, volver. Sí. Veintisiete. Playa o montaña. Las dos cosas también tienen su como magnetismo, si se puede decir así. Más las montañas, creo, pero yo soy más de la playa, tal vez porque me gusta más el sol y no sé, la arena y cosas así. Veintiocho. Peino o cepillo. Pues cepillo porque yo no uso el peine. Veintinueve. Recibir o dar malos consejos. Ni una ni otra cosa realmente. Ni me gusta dar malos consejos ni recibirlos. A veces no nos damos cuenta de que damos un consejo malo. O sea, que pensamos que es bueno, pero resulta ser malo, ¿verdad? Entonces, no sé. Y si recibimos un consejo malo y no sabemos que es malo y hacemos algo y resulta ser malo, pues luego nos enojamos o algo con esa persona, ¿verdad? La verdad es que ninguna de las dos. Treinta. Gritar o susurrar. No me encanta, no me gusta gritar, entonces mejor susurrar. Treinta y uno. Ropa o maquillaje. Bueno, como que es importante tanto la ropa como el maquillaje, ¿no? No sé. Pero como me encanta más la ropa, la ropa, el maquillaje mejor el maquillaje. Treinta y dos. Vaso BB Cream. Este, pues por el, este, por el momento, los últimos, no sé cuántos meses, meses o algo así o más, creo que no. Este, estoy loca por los BB Cream. Ya, ya se lo he dicho en alguna ocasión. Treinta y tres. Claro o oscuro. Pues no sé, que si tonos, de qué, de ropa o de... Tal vez en cuanto a la ropa me gustan más los tonos... No sé. Tanto claros como oscuros. Más bien claros tal vez o vivos. Este, como este suéter, por ejemplo. Aunque no tengo mucha ropa muy, muy clara o muy vibrante, digamos, ¿no? Colores vibrantes. Y en cuanto a los, este, el maquillaje, tal vez tonos... No sé, como que en la mitad, ¿no? Entre claros y oscuros. Luego, treinta y cuatro. Pocos o muchos. Tampoco sé qué quiere decir, ¿no? Porque, digo, a veces poco puede ser mucho y mucho puede ser muy poco, ¿no? Entonces, no puedo escoger una de las dos cosas. Bueno, o sí tengo poco. Treinta y cinco. Nuevo o viejo. Depende también de qué se trate. A veces las cosas viejas son mejores que las cosas nuevas. No sé. Treinta y seis. Tener cejas o pestañas. Ay, no sé. O sea, como que es que sí, sí se vean las pestañas o las cejas. Pues hace un par de años andaba yo sin hacerme las pestañas y estaba ahí, las pestañas, las cejas y estaba bien feliz yo. Entonces, las pestañas mejor, ¿no? Siempre me pintaba las pestañas, pero las cejas, ¿no? Ahora sí, las dos cosas. Treinta y siete más o menos. A veces más es menos y menos a veces es más, ¿verdad? Entonces menos. Treinta y ocho. ¿Lo coges o dejas? Es decir, ¿lo tomas o dejas? No me interpreten mal, ¿eh? Estén las chicas, algunas chicas, ¿no? Por el verbo coger, ¿no? ¿Verdad? ¿Lo tomas o lo dejas? Ah, no sé. Tampoco sé a qué se refiere exactamente. Creo que depende de la situación. Más yo tiendo a dejar que a tomar, creo. Treinta y nueve. Dinero, sabiduría. Pues sabiduría, creo, porque teniendo sabiduría puedes tener dinero también, ¿no? Cuarenta, pendientes o collares. Pues yo soy muy, muy de pendientes, ya saben. Cuarenta y uno, pasear o caminar. También depende del día o de la situación. Me gusta pasear más, tal vez, que caminar. Cuarenta y dos, café o té. Pues soy muy de té. Me gusta el café, pero más café con leche, digamos. El café que contiene leche, como copuchín o latte y cosas así. Este, pero mejor té. Soy muy de té, muy amante de té. Cuarenta y tres, carta o mail. Pues realmente últimamente ya estoy más, mandando más, o sea, todos creo que mandamos más correos electrónicos, pero de por sí me gustan más las cartas. No sé, yo antes tendría a escribir bastantes cartas. Le mandaba cartas a mi abuelita, por ejemplo, si me gustan más las cartas. Tienen como esa esencia humana, digamos, ¿no? Este, no sé. Cuarenta y cuatro, elegir o al azar. Elegir. No me gustan eso de que al azar, a que hacemos, que si así o que se asa o que esperamos a ver qué pasa. No, yo tengo que saber cómo van a estar las cosas. Cuarenta y cinco, lluvia o sol. Sol, aunque en verano me gusta también la lluvia. Cuarenta y... También la lluvia, como esa película, ¿no? Bueno. Cuarenta y seis, el primero o el último. Nunca he sido de las personas, si se refiere a ser primero o último, de que, ah, yo quiero ser la primera. Yo mejor prefiero así como... Yo soy muy observadora tal vez y prefiero estar más al final, digamos. Cuarenta y siete, el mejor de los peores o el peor de los mejores. A ver, déjenmelo pensar. El mejor de los peores. El peor de los mejores. Ay, no sé. Ser el peor de los mejores se siente feo, ¿no? Pero el mejor de los peores es mejor, ¿no? Ay, no sé. Tal vez el mejor de los peores, ¿qué quiere decir? Cuarenta y ocho, YouTube o Twitter. Yo soy más de YouTube. Twitter lo tengo, pero ni lo utilizo realmente. Casi nunca, muy rara vez. Negro o blanco, este, no sé si es ropa o algo así, pues, me gusta más el blanco realmente, que eso sí que es el color o más bien el espectro de todos los colores principales y el negro es como ausencia del color, ¿verdad? Cincuenta. Pelo extremadamente corto, extremadamente largo. Largo, me encanta el largo y ya. Cincuenta y uno. Corto o largo, aquí no sé a qué se refiere, corto o largo. Como que no sé, algunas preguntas son medias raras, la verdad. Este, no sé, si es falta, pues, larga, porque no me quedan cortas. O si es vestido, pues, también largo, no sé. Entonces, largo, ¿no? Cincuenta y dos. ¿Despeinada o demasiado peinada? Más o menos. Yo sí me peino y prefiero estar más peinada. No demasiado, no exageradamente peinada, pero mejor más peinada. Fácil o difícil, también depende. Dicen que las cosas fáciles se van fácil, pues, entonces, mejor difícil, pero mejor que es en medio. Cincuenta y cuatro. ¿Tres veces más alta o tres veces más baja? Ay, no, pues, tres veces más alta, horrible. Tres veces más baja, también, no sé qué sería así, ¿no? Pues, ninguna de las cosas. Media rara la pregunta. O sea, quisiera a veces en algunos momentos quisiera ser más alta, no sé, unos cinco centímetros, y en algunas ocasiones quisiera ser más baja, no sé, otros cinco centímetros, pero tres veces no. Cincuenta y cinco. ¿Viernes o sábado? Los dos días me encantan. Me encantan los viernes por la tarde, pero tal vez prefiero más los sábados porque tengo todo el día normalmente para mí. Cincuenta y seis. ¿Recordar algo horroroso o olvidar algo bonito? Recordar algo horroroso no es. Esto es horroroso, ¿no? Recordar algo horroroso. No, mejor recordar algo horroroso que olvidar algo bonito. Sí. ¿Feo o guapa? No sé si tengo que decir que si yo soy fea o guapa, eso no lo sé, díganmelo usted, ¿no? Se lo dejo de tarea. Cincuenta y ocho. Hola o adiós. Hola. Cincuenta y nueve. Tener visión nocturna u oído kilométrico. Tener la visión buena, tanto nocturna como de día. Y sesenta. Tele u ordenador. Pues ya últimamente soy más de ordenador o de computadora, como dicen en algunos países, computador. La tele sí me gusta, pero veo rara vez como noticias o cosas así, una que otra novela de vez en cuando, cuando tengo tiempo. Pero más estoy aquí metida en ese espacio de YouTube. Y espero que no se me haya hecho muy largo el tag. Supongo que aún así como unos veinte minutos o treinta. Si les han, si les ha gustado este tag, medio raro tal vez en cuanto a algunas preguntas, pero si les ha gustado pueden hacerlo. Algunos nombres, si no se me olvidan, como siempre, los estaré dejando en la cajita de información. Si son nuevos aquí en mi canal, pues suscríbanse ahí abajito donde dice, no sé, en la derecha o en la izquierda dice suscribirse y bienvenidos. No pasen a ver otros videos que tengo y pues en este, este, en esto yo creo con esto termino y les mando muchos, muchos besos. Cuídense mucho, muchas gracias por seguirme, por ver mis videos, por comentarlos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.